Buenos días. Bienvenidos a nuestro programa de cocinar. Hoy nosotros vamos a cocinar flan. Flan es un postre que es muy delicioso y rico. A cocinar flan, tú necesitas un taza de azúcar blanco, tres huevos, un lata de leche endulzada y condensada, un lata de leche evaporada, y un cuchara de extracto de vainilla. Primero, precaliente el horno a 350 grados Fahrenheit. Segunda, ponga la azúcar en el sartén mediano. La mezcle hasta que esté licuado y oro en color. En el tazón grande, pasan los huevos, los leches, y el extracto de vainilla. Con cuidado, la arregla en un plato de hornear. Lo vuelta hasta que la jarabe es un cubrino los lados y abajo. Luego, ponga al lado. Agrega la mezcla en el plato de hornear. Agrega la mezcla en el papel de aluminal. Horne por un hora. Agrega la mezcla en el plato de hornear. y el aflán es listo conmigo. El aflán es muy bonito. Gracias por mirando.